La clave en mi mente, la clave llama la salsa ¿Talcero si llaman? Yo vengo La clave en mi mente, la clave llama la salsa ¿Talcero si llaman? Yo vengo La clave en mi mente, la clave llama la salsa ¿Talcero si llaman? Yo vengo La clave en mi mente, mi mente, mi mente ¿Talcero si llaman? Yo vengo ¡Talcero si llaman? Yo vengo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!